Música Sí, la delegación está a partir del día 12, están bastante emocionadas, todos estamos emocionados acá en el softball porque es la primera vez que vamos para un mundial, nos toca la serie con Kenia, con Nueva Zelanda e Italia por ahí que somos la sorpresa del grupo, porque nadie sabe cómo andamos entonces hay bastante expectativa y bastante expectativa ha creado Perú con el trabajo que se está haciendo en desarrollo tanto así que ustedes aquí hay estos entrenadores que nos están apoyando que vienen de la Confederación Panamericana, que nos vienen apoyando con entrenadores y bueno pues alistándonos para este mundial la delegación viene a ser 17 jugadoras, que ya están aquí algunas van a ir directamente a Estados Unidos porque están estudiando allá y allá nos juntamos La verdad que todo este año ha sido buenísimo porque el mes de mayo estuvo la primera participación de un seleccionado masculino en Panamá claro quedamos de último pero superaron las expectativas es la primera vez que Perú se presenta y el softball a nivel Panamericano es un deporte bastante importante más que nada en el centro y norte de América y sí, los chicos han superado nuestras expectativas y lo bueno es que nuestras categorías de la sub-15, las nuevas que han empezado el año pasado se han animado más y que saben que el softball no solamente es para niñas ni chicas el softball es para hombres y mujeres, para todo aquel que quiera practicarlo y luego en julio vamos al mundial y regresando nomás a la semana siguiente empieza el campeonato sudamericano el segundo sudamericano de la categoría sub-15 el año pasado fue en Chincha, por motivos de desarrollo y de centralización lo hicimos en Chincha porque ahí ya tenemos un pueblo de desarrollo y este año lo hacemos en Lima hemos arrancado en Trujillo con el programa de formación deportiva regional y hace un mes estamos ahí, ahora estamos en Lima, en Chincha, en Quesica y en Trujillo amenazando a ir a Piura y Arequipa esperamos que así sea y ya tendríamos cinco polos ya parece que el béisbol y el softball entran a las olimpiadas nuevamente es inminente el ingreso y nosotros emocionados porque de todas maneras esto va a traer más desarrollo para nuestro deporte y el segundo la pregunta sí Gracias por ver el video.